Mexicanos y mexicanas, comienza la crisis en Venezuela, perdón. ¿Y todo por qué? Bueno, porque empieza la propaganda tremenda por la victoria legítima de Nicolás Maduro. Y ya saben a quiénes les estoy mencionando, obviamente a los Estados Unidos. Están furiosos y están golpeando en estos momentos con todo a Venezuela, con toda la caballería. Es más, hasta Elon Musk ya se destapó. Realmente a él sí le gusta esta cuestión de los golpes de Estado. Está diciéndole a la gente en Venezuela que se levante. Fíjense nada más. Y en todos los medios que veo, cómo lo están poniendo que hay un fraude electoral. Bueno, pues así empezó el día de ayer en la noche, celebrando Nicolás Maduro esta victoria. Y pues también a México le están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que no reconozca estos resultados. Él dijo que la organización que dicta lo de las elecciones ahí en Venezuela, si el pronóstico era que ganaba Nicolás Maduro, él iba a reconocer esta cuestión. Así lo mencionó y ahorita más adelante se los pongo. Pero bueno, ¿quiénes ya reconocieron al gobierno de Nicolás Maduro? Pues bueno, puro peso pesado. China reconoce la victoria legítima al presidente Nicolás Maduro por la celebración pacífica de las elecciones presidenciales. Y sí, fue una cuestión pacífica, pero ahorita la oposición que está diciendo, vamos a alborotar esto, vamos a golpear, vamos a reventar todas las elecciones, ya lo habían amenazado. Dice, trabajaremos para enriquecer la connotación estratégica China-Venezuela. Perde terreno Estados Unidos, gana terreno China. Fíjense nada más, es la contradicción de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos justifican que en Ucrania, fíjense nada más, en Ucrania no haya elecciones, porque están en guerra supuestamente. Y dice, no es que es un gobierno democrático. Fíjense nada más aquí, a Nicolás Maduro, que lo dictan de dictador, hubo elecciones. Pero bueno, para que vean la hipocresía de los gringos. ¿Quiénes más respaldan y ya reconocen el triunfo de Nicolás Maduro? Pues nada más y nada menos que también Rusia. El presidente Vladimir Putin felicita al presidente Nicolás Maduro por su reelección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Estimado señor Maduro, querido Nicolás, acepte mis más sinceras felicitaciones por su reelección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las relaciones ruso-venezolanas tienen el carácter de una asociación estratégica. Estoy seguro de que sus actividades como jefe de Estado seguirá contribuyendo a su desarrollo progresivo en todos los ámbitos. ¿Por qué no está contento Estados Unidos? Pues quieren el petróleo. Ellos abiertamente, lo han dicho la comandante del Comando Sur, ha dicho que quieren el triángulo de litio, Bolivia, Chile, Argentina y los recursos naturales. Y mencionan ahí literalmente Venezuela con las reservas más grandes de petróleo en el mundo. Y sobre todo por esta cuestión, porque ya pidió Nicolás Maduro que unirse a los BRICS. Y parece ser que el próximo año los van a aceptar. Con esto se va a desarrollar tremendamente Venezuela. Y pues le va a ayudar bastante a China, recuerden. Son estos dos grupos geopolíticos en el mundo. Esta polaridad que viene siendo China y Estados Unidos. Bueno, como era de esperarse, pues el gobierno de Estados Unidos no reconoció las elecciones y empezó con esta propaganda. Aquí comentan lo que dicen el día de hoy. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dice ¿Por qué creen que están a cargo? ¿Por qué Venezuela tienen que demostrarle algo a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no puede ocuparse de sus propios asuntos? ¿Cuándo declaró el mundo, Estados Unidos, rey de mundos? Así es, mexicanos y mexicanas. Y justamente el presidente AMLO, como les decía al principio, en la mañanera le hicieron la pregunta y dice El presidente se pronuncia sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. El mandatario comentó que si el Centro Nacional de Elecciones venezolano confirma la tendencia de los resultados, su administración reconocerá al gobierno electo por el pueblo. Lo más seguro es que ya lo hizo. Vamos a ver rápidamente qué comentó y le seguimos. ¿Cuál es su postura? Bueno, vamos a esperar que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Bueno, esto es lo que sabemos, es el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Aquí están. Primero la información, porque si no, no. Primero, a ver, ¿cuál es la información que hay? Que si no, es hablar de que se reconoce, no se reconoce, que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro. Pero creo que este es el boletín, ¿no? Sí, el boletín. Una gran relación. Esto es el resultado. Con el 80% de las casillas. Entonces, hay que esperar que esté el 100%. Y nos vamos a guiar por esto. ¿Cree que con esto la migración, usted siempre dice que el problema de los países y los países, ¿cree que el punto vaya a ser peor? No. No. A mí me preocupaba la violencia. Eso es lo que más me preocupa. Y quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela, porque ayer no hubo violencia en la elección. Sí, hubo muerto. Por eso. Pero como estaba la situación muy tensa, yo vi gente en la calle y no vi enfrentamientos violentos. Además, estuve pendiente y si hubiese habido violencia desde el principio o si hubiese sido el distintivo de la elección, pues hubiese sido la nota todo el día, pero no fue esa la nota. Se empezaron a calentar las cosas al cierre de las casillas ya en la noche. Ahí fue donde ya empezaron a calentarse las cosas, como a las seis de la tarde de aquí, ocho de la noche de allá. Ahí empezó. Pero todo el día yo estuve pendiente de las redes sociales, que por cierto, un gran despliegue de redes sociales. Y ahí se ve, pues, quién es quién. Porque los medios, las empresas de medios, pues tienen su simpatía. Pues así es, mexicanos y mexicanas. Así es justamente como dice el presidente. Ahí se ve quién es quién. No, hombre, y ahorita está chillando literal Elon Musk. Está pidiendo que se haga un golpe de Estado, porque eso también lo está impulsando la oposición. Como no saben ganar, no reconocieron el triunfo de Maduro y están pidiendo que salgan a las calles, que vayan. Por ejemplo, les dice esta señora que manden a su familia, así literal. No, vayan con su familia, así literal. Pero fíjense lo que comentan este comediante y opinólogo estadounidense, Jimmy Dore. ¿Qué pasa? Así le responde a un comunicado de Alan MacLeod. Dice, en Venezuela hay más de 900 observadores electorales extranjeros. ¿Por qué empiezan a decir? He visto en muchos medios que es que Maduro no dejó de entrar a nadie. ¿Cómo que no? Dice, yo incluido. Si hubiera algo sustancial en estas afirmaciones predecibles, lo hubiéramos visto. En cambio, en la misma historia, en todas las elecciones, desde el año 2000 han dicho que no hay suficientes observadores. Así responde Jimmy Dore. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos y los medios corporativos dicen que las elecciones venezolanas son fraudulentas porque Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita. Y es por eso que Estados Unidos está constantemente tratando de derrocar a sus gobiernos y sancionar su economía. Una vez más, Estados Unidos es el terrorista. Así, literalmente, esto es lo que está ocurriendo junto con la oposición, incitando a la violencia. Esto, como dijo el presidente, que le dio gusto que no pasó nada, que solamente se está calentando en los últimos minutos de la noche. Pero un día después, el día de hoy, esta señora está incitando a la violencia junto con Elon Musk. Literal. Y todos los medios de comunicación, sobre todo Estados Unidos. Fíjense nada más lo que decía ella. María Corina Machado pide a Estados Unidos bombardear a Venezuela como en Siria. Así, literal. Literal, esta señora. Y dice, hace seis años, María Corina había pedido a Estados Unidos que bombardeara a Venezuela como en Siria. María Corina la Juan Guaidó, versión mujer. Bueno, como dijo el presidente AMLO, que lo que viene siendo el Consejo Nacional Electoral, que pues iba a esperar a que se dieran los resultados. Y justamente a partir de hoy en la mañana, a las 11.13, esta comisión, este consejo, proclama a Nicolás Maduro como presidente electo para el periodo 2025 y 2031. Y desde todo el día, mexicanos y mexicanas, empezó, sobre todo esta señora, a decir que fue un fraude electoral. Y fíjense, hasta los mismos conductores de CNN de Estados Unidos dicen, es que esta señora pues ni siquiera tiene alguna, cómo demostrar esto que está diciendo. Fíjense nada más. A mis invitados, a Daniela y a Giovanna y a Michelle, es imposible, me parece, conociendo a la colega Machado, que haga una declaración de este tamaño, hablando de un 70 y un 30% de que se ganó en todos los estados, en todos los estados, sin tener las pruebas para demostrar lo que se está diciendo. O sea, pues, da las pruebas, cómo es posible que supuestamente la oposición ganó con el 70%. En mismo CNN de Estados Unidos, pues están cuestionando esto que está diciendo la oposición, porque, como les digo, no están reconociendo el triunfo de Maduro, obviamente porque, pues están respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Y fíjense, Elon Musk anda con todo, ¿eh? Aquí se destapó, como este empresario, pues, una vez había comentado, dice que sarcásticamente, de que nosotros vamos a hacer golpes de Estado si queremos. Cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, ¿se acuerdan con Evo Morales? Él puso ese tweet y que puso, ¿qué ha estado publicando en estos momentos? Dice, si los militares apoyan al pueblo, a la voluntad del pueblo, se acabó para Maduro. Y aquí le contestan, Elon, di que quieres que anulen violentamente una elección justa y que se acabe de una vez. Simplemente instala al acionista, esta señora, o al que quieras, y sigue adelante para intentar empujarnos en una guerra con Irán y Rusia. Estamos aprendiendo mucho sobre quién, a quién sirves, literal, mexicanos y mexicanas. Y vean, Venezuela está siendo asediada y atacada digitalmente en este momento, les digo, desde la mañana o desde, a partir de la noche que se supieron los resultados, empezó el bombardeo tremendo. ¿Por qué? Justamente porque a Estados Unidos no le conviene esta victoria a Nicolás Maduro. Dice, una búsqueda rápida de los mapas de ciberataques en el mundo puede revelar que Venezuela está bajo asedio informático. Este mapa muestra a Venezuela como el país número 39 más atacado en el mundo. Otro mapa muestra el aumento evidente de botones, de los bots que están incidiendo en Venezuela. Ahí se ve la gráfica como, les digo, desde a partir de la noche empezaron con esta cuestión. Y vean, justamente lo que está respaldando Elon Musk. Dice, el sionista Elon Musk apoya a estos terroristas respaldados por la CIA que andan por Venezuela atacando a la policía y a los funcionarios de seguridad. Esto es lo que está provocando esta señora. Fíjense, así literal, pidiendo la violencia. Y pues obviamente de esto se dio cuenta Nicolás Maduro. ¿Qué dice Nicolás Maduro sobre Elon Musk? ... sociales que crea una realidad virtual. Y la realidad virtual, ¿quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. ... que desesperado va a la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos más que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo Elon Musk. Con tu plata, con tu satélite. Pretende él controlar el mundo. Ya controla Argentina Elon Musk. ... va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura. Antisociedad. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. ¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, llamábamos antes. Con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones. Las cajas que se están robando el CNE. ¡Elon Musk! Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso. Igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Di dónde. Eso sí estaría bueno, mexicanos y mexicanas. Una pelea entre Maduro y Elon Musk. Pero sí, quitando eso de un lado, ahí sí tiene completamente razón. Se destapó Elon Musk en esta cuestión de cómo le está metiendo, cómo está apoyando este golpe de estado, literal. Porque no le resultó, está tratando de meter todo, todo la carne al asador. Y justamente, pues sí fue real esa publicación de hace años con Evo Morales, que lo puso como sarcasmo. Si es real, él sí le interesa un país o le interesan los recursos. Va a tratar de alguna manera, junto con el gobierno de Estados Unidos, dar golpes de estado. Así, literal, él se destapó. Anda tan desesperado como lo acaba de decir Nicolás Maduro. Unas imágenes donde llevan unos aires acondicionados que anda diciendo que esas son las boletas electorales. Y es que no solamente eso. Publicó una imagen donde están tumbando una estatua que son imágenes, son videos de hace años. O sea, poniendo desinformación, vaya. Para provocar esta rebelión, ni siquiera rebelión, este golpe de estado. Fíjense, hasta la misma página de Twitter o ex, abajito cuando pones una desinformación te señala. Y eso fue lo que le pasó. Su misma compañía le puso abajo. Esas imágenes no son de este año. Para que vean lo desesperado que están, y sobre todo Elon Musk, tremendo, se destapó completamente. Salieron justamente. ¿Qué dice la periodista rusa-española sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela? Los números presentados por el Consejo Nacional Electoral tampoco es que parezcan nada extraordinarios. Si uno siguiera las elecciones anteriores, en estas comprobaría que la tendencia, en cierta forma, se repite. Un índice de abstención bastante alto y un piso tradicional de entre 5 y 6 millones de votos para el chavismo, que es su base. En 2013, después de la muerte de Chávez y con toda la herencia chavista, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 7,5 millones de votos y una ventaja de unos escasos 200 mil votos sobre Enrique Capriles. En las regionales de 2017, la coalición gubernamental tuvo 5,8 millones de votos. En 2018, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 6 millones de votos y una abstención del 54%. Si bien su piso de roca, como suele decirse, se ha ido erosionando, resulta difícil de creer que lo ha hecho hasta los niveles enunciados por María Corina Machado. Sobre todo porque, como bien apuntábamos aquí, en estos años se ha producido un cambio radical en el padrón electoral que no parece favorecer a la oposición. Según datos de la ACNUR, unos 7,7 millones de venezolanos salieron del país. ¿Cuál es la posibilidad de que salieran justamente los que votan al chavismo y no a la oposición? También para analizar estos resultados hay que tener en cuenta los cambios en materia económica y social de los últimos años, ¿verdad? Unos cambios que difícilmente lleven a la gente que se quedó en Venezuela durante todos estos años a castigar a Maduro con su voto. Bueno, la frase Venezuela se arregló se convirtió en una suerte de lugar común que presenta unos datos muy reales, aunque esconde unas realidades que a los progresistas no nos gustaría reconocer por lo general. ¿Cuáles son esos datos reales? Pues que la hiperinflación que definía el día a día del país hace tan solo unos años quedó lejos. La tasa mensual de inflación de Venezuela en marzo de 2024 se ubicó en 1,4%, la más baja en una década. En 2022 el banco suizo Credit Suisse proyectó un crecimiento de hasta el 20% del PIB. Para este año, 2024, el FMI le proyecta a Venezuela el mayor crecimiento de la región y paralelamente con esto se experimenta una sensación de seguridad pública inédita para ese país en los últimos tiempos, también en cierta forma debido al fenómeno migratorio. Son todo datos que presentó Maduro en campaña y que están destinados a sumar votos más que a restar. Otra cuestión es cómo se han logrado esos índices económicos. Claro, se han logrado mediante un programa de liberalización económica y una dolarización de facto que básicamente erosiona los cimientos de un gobierno que dice ser de izquierda. Así los resultados mexicanos y mexicanas. Fíjense nada más cómo, a pesar de las sanciones económicas, Maduro bajó la inflación de una manera tremenda y de esta manera hizo que Argentina con Javier Milei, un anarcocapitalista, sea Argentina, yo creo que es el país en el mundo o el segundo país con más inflación. Fíjense nada más, así de esas magnitudes. Bueno, ¿qué dice la opositora o la oposición en Venezuela después de estos resultados tremendos? Y por eso hoy le quiero pedir, le queremos en nombre del mundo próximo y electo presidente de Venezuela a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación porque nos siguen llegando actas. Que ahí nadie se mueve, nadie se mueve. Y le pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia. María Corina manda a la gente a Guarimbiar con su familia, pero... Preguntaron qué íbamos a hacer si el 28 ganaba el gobierno y se desconocían los resultados. Ni se les ocurra, ni se les ocurra presentarse en un foco de disturbio. Que vaya María Corina con los hijos, a ver, porque ellos le están pidiendo a los hijos de los venezolanos que salgan a la calle. Para la oposición extremista no hay problema en derramar la sangre del pueblo, porque total, sus hijos están a salvo siempre. La gente lo que va a decir, ajá, María Corina, llama a la calle. Pero eso sí, yo quiero que María Corina llame a la calle, pero que me ponga a sus hijos al frente. Tómala, mexicanos y mexicanas. Pues sí, justamente está diciendo, vayan con su familia y lleven a sus hijos. Bueno, ¿y por qué tú no eres la primera en hacerlo? Sí, porque están bien protegidos. Que sí, que esos incitan a la violencia, pero son los primeros en oír, justamente. Que se derrame la sangre de otras personas, pero de ellos no. Video muy esclarecedor. Esto, este pueblo entero quiere paz. Justamente así termina López Rivas, mexicanos y mexicanas. Bueno, pues así está el asunto en estos momentos, mexicanos y mexicanas. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanlo, es muy importante que tengan excelente tarde. Y nos vemos al rato. Saludos. Saludos.